¡Ay, ay, ay, chiquititos! Y vámonos todos a la pista y agárrense sus parejitas y unos pegaditos Ando buscando un ovillo que en el corral se salió, pero ¡ay, ay, ay! Tiene la cara morena, como la tiene mi amor pero ¡ay, ay, ay, qué risa me da! 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 Mi mujer y mi caballo los dos murieron un tiempo pero ¡ay, ay, ay! Mi mujer y mi caballo es lo que siento pero ¡ay, ay, ay, qué risa me da! Ando buscando un ovillo que en el corral se salió, pero ¡ay, ay, ay! Tiene la cara morena, como la tiene mi amor pero ¡ay, ay, ay, qué risa me da! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!